Si sale por tu boca, por tus ojos, se fue. ¿Estás asustada? La presencia de Dios. Levanta tu mano hacia el cielo. Yo lo voy a obligar a salir esa cosa en el nombre del Señor. ¿Lista? Levanta tu cabeza para arriba. Cierra tus ojos. Señor Jesús, ato todo espíritu convulsivo y le ordeno que salga fuera. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Sale ya! ¡Fuera! 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 Te va a bautizar el lenguaje Bautízala, llénala, 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 llénala Llénala, 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 llénala Ya no la vuelve a meter Ya no vuelve a entrar Mira eso Se fue Se fue El lengua fuerte, fuerte, fuerte El lengua fuerte Fuerte, no escucho Esta lengua se está por las orejas Usted, que tiene Tienes una ulcera péptica, ven Párate acá ¿Sí? ¿Ah? ¿Qué? No me pediste por la pierna, dame esa mano Cierra tus ojos Ya lo sé, ya lo sé Es una, tienes en la rótula esa Cierra tus ojos Sí, 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 hasta abajo Ahí la está limpiando Llama a un servidor ahí para que ayude Cierra tus ojos, hija Dile gracias a Jesús Gracias Señor Yo recibo la sanidad completa Yo recibo la sanidad completa 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 Completamente limpia su cuerpo Que esa cosa no vuelva más ¿Tú qué tienes? Tú eres la del estómago Levanta todo Sácate el maletín Ponte hacia el centro Hacia el centro Levanta tus manos hacia el cielo La unción se ha duplicado desde el año pasado Ahora las enfermedades más severas se van Levanta tus manos hacia el cielo La herida la tienes en la boca del hipigastro Aquí Ahí es que te duele Levanta tu cabeza Vas a sentir una calentura En la boca del estómago Dile gracias a Jesús Gracias a Jesús Abre tu corazón para que el poder funcione Si esta altura de corazón La sanidad no se va a dar Te voy avisando Levanta tu cabeza para atrás Cuando uno se endurece porque no ora Se hace difícil las liberaciones Y las sanidades también Levanta tu cabeza Recibe Ahora Ahí está bajando la unción Más 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 Ya entró el poder Ya entró el poder Ya entró el poder Más fuerte Más fuerte Está entre el estómago Recibe el poder ahora Mientras más sensible está la unción Es mejor Usted que tiene manita lenta Las dos piernas te duelen Y crees que puede correr Una anciana podrá correr Nuevecita te van a dejar Ven Sube Ayúdenle a subir No puede ni subir a la plataforma Ojo y mírenla como va a bajar Ayúdenle a subir Mano no sea montón Ya le dije que La mirada ponga la arriba Que el que está haciendo la obra Es el Señor Jesucristo Dile Señor Jesús lléname 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 Más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte Satúrala Llénala 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 Ya ahora Satúrala 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 Más 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 Satúrala Más 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 Bota eso Bota eso Suéltala Está liberándolo también Cuidado, cuidado sus piernas Porque va a patear a la otra Demonios somos Afuera Fuera Te va a bautizar en lenguas Habla en lenguas En lenguas fuerte, fuerte, fuerte Ya te bautizó en lenguas Para que no entren Habla fuerte, fuerte, fuerte Fuerte, fuerte Fuerte, fuerte Ayúdala a parar Fuerte, 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 fuerte